Y la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos construyendo 10.000 viviendas este año para el pueblo de Yaracuy. La burguesía dice que no se justifica la gran misión Vivienda Venezuela, que hay que privatizarla y que cada quien se compre el apartamento que quiera. O que vive en rancho. Así piensa la burguesía del pueblo. Oído. La gran misión Agro Venezuela en el gobierno que yo voy a presidir va a cumplir la meta de las 3 millones de viviendas que nos dejó el comandante Chávez como orden en el plan de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!